¿Qué pasa lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, estamos aquí en Grounded y vamos a ver un poco así. Vamos a coger a a Willow. Y nada, vamos a disfrutar un poco del juego. Ahora está, bueno, hace tiempo ya que está en español y de tranquis. Vale, pues aquí. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Son cuatro personajes para elegir. ¿Habrá uno sorpresa? No lo sé. Vale, vamos a coger aquí, agacharnos. Así no. Ramita por aquí. Señal extraña, rastrea. Un poquito de savia. Aquí no puedo subir, ¿no? Oh, sí. La pelota. Ahí está la casa. Como sabéis, nos han encogido. ¡Ay! Vale. Un poquito de hongos. Aquí necesitamos un hacha. Fibra vegetal. Más fibra. A ver, eso. Ahí está. Y por aquí, antes de ir ahí, aquí hay una piedra. Y yo creo que sí, me voy a hacer una lanza. Vamos a ver. Lanza. Y la vamos a equipar. Ahí está. Por si las dudas. A ver. Vale, pues vamos a analizar esto. Ramita, punteuda, marcador de arrastro. Vale. La piedra. Hacha de piedrita. Vale, eso nos va a venir bien. Y, ¿por qué no? La savia. Lámpara, planta, mesa de trabajo, candelero de savia. Vale. Y ya no podemos usar esto durante un tiempo. Un tiempecito. Vamos a seguir un poco por aquí. Otra piedra. A ver el hacha. Cuerda natural. Necesitamos... Encuentra agua. Vale. Yo creo que será con esto, quizás. Bueno, vamos a recoger un poco de esto también. Eh, ahí va un bichejo. Pulgón. Vale, carne de pulgón. Y... Vamos a usar... Vamos a usar... A ver... Vale, debo de analizar esto. Me imagino. Bueno, vamos a recoger esto. A ver cuánto queda. A lo mejor podemos analizar algo... Un objeto... Piedra... Piedra... A ver... A ver... Sí. Eh... Este, por favor. Sí, esto es. Vale. Cuerda natural. Vale, pues ahora sí. Vamos a coger... Y vamos a coger... El hacha. Ah, esto... Ahí está. Y ahora ya... El hacha. Elaborar. Lo he hecho, ¿no? Sí, sí. Debe ser que he cogido... Vamos a cortar aquí un poco. Y una fibra de esta no viene mal. Una piedra. Y vamos a comer... Unos hongos de estos. Otro. Otro. Y otro. Y debería de encontrar... El agua. Oh, aquí hay... Vamos a ver... Pues más carne. Otra piedra. La máquina misteriosa. Esto... Esto... Eh, 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 toma. Me ha atacado. Carne de mosca negra. Vale, yo lo que quiero es... Un poco de... De trébol también. Otra. Qué pesa. Un poco de fibra. Y... Trébol. Vale. Eh, aquí hay... Esos son pulgones o algo de eso. Vale, vale. Eh... Necesitamos el agua. Vamos a ver... Misiones... Completadas. Investiga alrededor. Señal. Un bocadillo. Vale. La máquina misteriosa. Y un sorbito. Pero claro, ¿Dónde hay agua? Porque esto está... Chungo. Bah. Bueno, vamos allá. Encuentra agua limpia. Claro. Esta está... Bah. Te duele la tripa. Hop. Vamos. Vale, esta es la máquina. Se supone que... La que nos han cogido. Vamos a darle aquí al... Vale. No funciona. A ver... Eso sí. Esta parece que... Parece no. Es que le para... El céspe este. Vamos a ver. Plancha de céspe. Vale, vale. Ahora sí llega. Y nos queda este. Nos queda este. Mira, ya hay hongos. Espera. Antes de... ¿Y esto? Mi helada de pulgón. Aquí, aquí. Un poco de... Champis. Y aquí. Ese también. Este y este. Este. Vale, ¿qué podemos elaborar? Bueno, antes de nada... Estamos aquí. Máquina misteriosa. Y esto es lo de la estación de campo. Así que es... Es por aquí. Vamos allá. Vamos a analizar otras tres cosillas. Por ejemplo, esto de trébol. Poncho de trébol. Espinilleras. Capucha. Techo de trébol. Esquina. Está bien, está bien. ¿Esto qué es? Bello de mosca. De garrapata. Y carne de pulgón. Vamos a ver lo de la garrapata. Venga. Pegamento y garrapata disecada. Y por qué no, el de mosca. Venga. Recetas, nada. Ya se conoce. Y para eso... Me has hecho perder un... Un puntito. Voy a necesitar agua. Y... Bueno, voy a comer... Otro poquito de esto. Venga, a tope. Ahí está. Ahora nos faltaría un trago de agua. Pero agua decente. Vamos a ver qué podemos hacer. Martillo de... Piedrita. A ver. Piedrita. Cuerda natural. A ver. Vale. Y la piedrita... Requiere una mesa de trabajo. Bueno. Ah, pero sin embargo la lanza sí es de piedrita. Antorcha. Pedazo de césped seco. Pues eso... Pues quizás lo haga. Arco de ramita. Bello de mosca negra. Y cuerda natural. Flecha. Ramita puntiaguda. Vale. Salud. Estos son vendas. Estos son vendas. Esto es del edificio. Comidas. Asador de varilla. Utilidades. Canasta de recolección. Marcador de rastro. Mesa de trabajo. Plancha de césped. Decoración. Decoración. Lámpara planta. Candeleta de savia. Cuerda natural. Pues... 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 Vale. Vale. Bueno, vamos a ver qué le pasa a esto. Aquí hay más... más bichos de estos. ¡Eh! Agua, 11 metros. ¡Ah, ahí! ¡Qué guay! A ver... Ah, está por ahí. Te he visto, te he visto. Vale. Ahora me he perdido. Espera un momento, voy a coger... voy a coger césped seco de este. No sé, pero creo que necesitaba... no me acuerdo para qué es. Este para mí, para mí, para mí... ¡Oh, qué de cachos! Y ya tenemos césped seco. Y ahora me estoy alejando... Vamos a ver el mapa... Sí, me estoy alejando mucho. Gírate un poco... Se supone que es por aquí. Vale, vamos a centrarnos. Eh... Es para allá. Aquí, aquí. Mira, aquí, otro... Atacan, eh. Las garrapatas estas. Vale. Esa para mí, para mí. O sea, ¿qué es esto, no? Se están comiendo el cableado. Vale, vamos a ir para acá. Ahí hay otro. Otro. Oh, fabrica una antorcha, claro. ¿Puedo? Herramienta... Antorcha. Sí. Esto ya es otra cosa. Lo que espero... No encontrarme... Ninguna araña. No sé si queda miedo. Joder, hay un montón. Vale. Vale. Y vale. Fuera de aquí, asquerosas. Deja mi cable. Vale. Reparaciones. Desbloquea el láser. Creo que ya está. Eh, aquí hay... No sé qué es esto. Tallo de moho. Ah, necesito... Necesito el martillo. Ingredientes faltantes requiere mesa de trabajo. Debe ser. Mira, aquí hay más. Aquí también. Aquí también. Aquí también. Por aquí es donde hemos venido, ¿no? Eh... Eh... Se puede ver. Podéis ver ahí... En el menú de abajo. En el 5 que está la antorcha. Cómo se va consumiendo la duración. O sea que tiene... Eso está guapo también. A mí la verdad que este juego... Está muy, muy bien. Está muy, muy bien. 146 metros. Será... Me indica la máquina, supongo. Se está haciendo de noche. Eso es chungo. En todos estos juegos... Eh... Ven aquí. ¿Te vas? Un poco de pulgón. He visto... No, no he visto. Bueno, pues... A la máquina. pero antes de la máquina este es un buen sitio para hacer algo porque se está haciendo de noche y estos ruidos mira, allí hay hongos me ha gustado este sitio a ver, tiene que haber a ver, materiales, no salud, tampoco aquí, cobertizo duerme para evitar los peligros de la noche vale, pues construir y esto es provisional así que lo voy a dejar aquí ahí está y ya tenemos aquí el el refugio el refugio y también, por qué no pues me apetece antes de dormir vamos a elaborar esto ah, no puedo espera piedradita mesa de trabajo ah, bueno, pero esto es porque necesitaré he cogido poco tienen que ser que necesito piedras hay muchos ruidos por aquí aquí, hay una piedra vale, esta también esta también vamos a la covacha agua necesitamos beber pero es que ese agua vale aquí by the camping quiero el asador ¿puedo? no, me falta ah, ramita es ramita es ramita esto vale, pues nada unas ramitas a ver ahora 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 sí lo vamos a poner aquí ahí está un poco de luz by the night y cocinar me apetece a ver ¿qué tenemos esta noche? carne cruda de pulgón bueno y mosca negra yo creo que para cenar la carne de mosca negra va a ser un poco fuerte, ¿no? yo creo que a lo mejor un poco de pulgón ahí está oh, qué pinta tiene esto ahí, ahí vamos a celebrar a ver ahí está pulgón asado pulgón asado pulgón asado ¿dónde está? aquí esto no me lo pierdo yo si lo puedo ver a ver eh, me ha llenado entero qué guay y no me gusta pero bueno antes de dormir pues habrá que beber un poco de agua de esta putrida qué asco esto está enfermizo bueno, vamos a dormir que no vengan visitas raras vale, pues amanece amanece tan pronto y yo estoy tan solo ahora sí es el momento de hemos liberado los tres los tres láser y habrá que hacer la prueba bueno pues nada ya no ya no va investiga la explosión la explosión que ha sido donde el árbol esa dirección estas son moscas de esas negras bueno vamos a desayunar un poco de carne de de mosca negra bien porque ya no mentas esto es un un s de caramelos ah sí, mira ¿puedo subir? ah sí qué guapo necesito encontrar agua limpia a ver cómo va esto construye refugio refugio, investiga alrededores señal extraña, máquina misteriosa reparación en curso parte 2, bocadillo un sorbito, tengo que ir a la explosión eh, ahí hay algo guay a ver a la mielada no sé para qué es, pero me lo llevo y también un poco de trébol otro poco por aquí yo creo que con eso vale eh, ahí hemos estado eso tiene que ser por aquí ¿no? eh, aquí hay alimento oh sí ven gorgojo uh, esto tiene que estar bueno había otro, ¿no? sí esto es como comer jamón eh hay que tener una dieta variada y rica ahí la 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 maza esa tengo que hacer también un poco de fibra un poco de esto el pulgón otra piedra que me llevo por aquí y hemos llegado a la investigación vamos a coger esta piedra también esta y a ver que podemos investigar esto candedero de moh deslizante bueno algo interesante esto equipo transporte a analizar a ver recetas recetas nuevas plataforma para tallos plataforma para césped vale y no tengo nada más sino que los bichos estos esto es el pulgón pulgón al gorgojo pues mira me llama la atención gorgojo escudo de gorgojo oh que guapo entonces que me estás diciendo que puedo hacerme un escudo antorcha de moh materiales tal equipo de trabajo mira capuchón de trébol estas cosas tengo que hacerlas poncho de trébol muy guapo venda voy a hacer una dos no necesito yo quiero venda me falta ingrediente ah me falta sabía vale bueno tengo una venda por lo menos pegamento esto es con el banco de trabajo y escudo de gorgojo plataforma para césped tal mesa de trabajo vale y el agua claro necesito agua vale pues voy a ir de camino otra vez entre medias no corras lo siento eres mío esto es de las chuches aquí aquí está vale voy a coger esto 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 y esto y ahora sí necesito agua vale plancha de césped la vamos a dejar aquí vamos a coger esto también la dejamos aquí eh me ataca me ataca con el hacha toma lo siento mío otro te vas te vas eh hay agua he visto he visto agua me va a venir genial está aquí no llego debe de ser este no sí ahí está vamos vamos ahí que se me va no le he tomado le he tomado vale no no voy a correr tanto porque necesito necesito guardar energía que me dejes en paz vale y ahora quiero planchas de estas y las vamos a dejar aquí también esta también esta también esta también vale y ahora nos vamos a poner salud tal tal aquí paredes césped construir y voy a hacer un un poco así algo provisional algo provisional algo provisional así 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 y así me cago él vale y estas poquitas necesito más esto pues provisional solo porque seguramente que encontraremos más más adelante más más cosas que me dejes en paz voy a tener que usar la lanza eres pesado eh ven aquí ven aquí oh ostras aquí me ahogo ¿verdad? esto que es oh que guay esto es un mundo tío me ha molado pero a ver vamos a ver un momento a ver oxígeno ah sí claro me lo indica ahí 33 segundos no estamos no estoy preparado todavía bueno vamos a seguir un momento con esto poco de fibra por aquí otro por ahí este seco no nos quedamos sin fuerza ahí ahí otro más otro donde hemos dejado aquí hay otro y tenemos más planchas por aquí aquí hay más aquí otras dos vamos a cortar otro poco por aquí vale una dos tres cuatro cinco ahora esta por ejemplo ahí está una dos tres eso si lo quiero hoy te salvas mañana ya veremos esta es otra planchita que guay ahí va eh allí tengo que guay que guay eh fibra la fibra sí sí a ver una dos tres cuatro ya está ya está ¿no? vale ahora voy a entrar con esto y voy a dejar dos aquí bueno una y ahora voy a cortar otras cinco y cinco más estas las meto aquí y las dejo aquí y voy a salir a por estas que hay aquí y tenemos el chamizo ya y lo voy a dejar aquí y por qué no ya que estamos pues cogemos estas que sobran esa también que para eso las hemos cortado y nos metemos aquí dejamos esto aquí y cogemos una dos y tres creo que son tres ya está y esta que sobra aquí ah tengo aquí un hacha vale vale pues me faltaría agua vamos a cocinar no lo merecemos un poquito de de pulgón que bueno ahí está a tope y desde aquí podemos salir oh sí luego ya pues rompemos una sí rompemos una por eso he metido ahí para cerrar pero por lo menos yo que sé estamos más tranquilos y mira no no desde aquí podemos incluso hacer lo mismo que guay pues mira ya tenemos entrada y salida vale a lo que vamos mesa de trabajo parche de ojo sombrero vale pero a ver materiales herramientas lanza esto es lo que tengo equipo de trabajo parche de ojo sombrero de garrapata membrana de larva esto no tengo nada de esto capucha de trébol este sí cantimplora esto estaría guapo también pegamento para para pegar armaduras simples vale arte esto es la puerta claro pero necesito plancha vale eso tres y tallo de hierba mala y con eso haríamos una puerta vale el asador cobertizo mesa de trabajo esto yo creo que esto sí lo tengo no sabia ahí tengo una vale 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 y tres de césped eso sí y ramita cuatro por siete yo creo que sí vale bueno pues lo vamos a dejar aquí de momento me quedo en mi mini guarida con la misión de investigar la explosión pero antes de investigar la explosión pues quiero hacerme una mesa de trabajo y probar ciertas cosas y luego también hemos visto que podemos bucear se puede bucear también así que nada pues nada lobos me quedo aquí voy a ver si sale la luna y aullamos un poquito así que cuidaros sed felices y no olvidéis aullar a la luna chao chao nos vemos a ver este sería para dormir vale pues lo dicho nos vemos vamos a ver Gracias por ver el video.